amigos de seleconce muy buenas noches su amigo tony pérez les saluda una vez más desde nuestra querida arena gdl para dar paso a esta contienda licenciado alberto una contienda de fajasos muy interesante cómo te va cómo ves esta contienda contienda campal ya turi dijo las reglas pero en un momento más no los va a confirmar mi ley así es mi buen tony ahora sí que de nuevo aquí en la arena gdl un cabado más presentes analizando a esos muchachos que cada vez crecen más y más y pues qué mejor que una noche de fajasos así que para todos aquellos que no se portan bien en casa lo hagan de manera correcta y mezclan a sus papás y no próximamente aquí los vamos a tener mi buen tony pérez así eso es lo que les va a pasar amigos de seleconce cuando vemos como ya en el cuadrilátero tenemos a sureño fly golden silver estrella celestial litio por ahí también la gente que va a dar los fajasos también ya la vemos muy muy atenta por acá abajo vemos a los de la división kits cuando vemos cómo se acerca un gladiador más milique esta noche para participar en esta batalla el todo por el todo fajasos contra fajasos este gladiador muy misterioso a llegando aquí al ring de la gdl así es mi buen tony ahora sí que conforme va pasando los minutos la música van incorporando a cesre cuadrilátero desconozco el número de elementos que vaya a ver en esta contienda sin embargo pues ya se están llenando bastante ahora sí que vamos a darle paso al siguiente contendiente para esta lucha de fajasos ahora sí que mi buen tony ya se está incorporando tu favorito el de casa tú lo conoces mejor que yo así es vemos cómo llega nada más y nada menos esta noche arribando aquí pantera de occidente también se están presentando los chicos maravilla creo que es la primera lucha de fajasos ya en esta división que le toca a estos muchachos milique así es mi buen tony ahora sí que lucha de fajasos para que se vayan curtiendo un poco estos jóvenes vayan mejorando día con día y pues vayan agarrando experiencia en el territorio ahora sí que a todos los que están allá abajo a su alrededor estén pendientes porque si no les va a tocar ahora sí que un buen recuerdito como tú mencionabas en el centro del ring ya está linux sureño fly estrella celestial litio golden silver rey titán ahora sí que pantera de accidente dracos dragos ave de fuego van incorporándose los nuevos elementos que están aquí en la arena gdl que ya dieron ese paso en su evolución de carrera y pues ahora sí que solamente falta a mi parecer ahora sí que el favorito el príncipe el raquetazo legendario no lo logro observar igual si tú ya lo observaste indícame dónde se encuentra porque según yo todavía falta y el que ya va arribando es el mismo amor así es lo acaba de anunciar el buen tour y amorra y escucha vamos a ver de quién se trata ahí está mi legendario formalmente anunciado por parte de el tour y junio ya bastante ansioso que comience esta batalla honestamente me da mucho gusto ver este tipo de batallas sangre joven sangre talentosa sangre de casa de aquí de la gdl cuando vemos como las hostilidades a flor de piel prácticamente milik la gente conoce muy bien estos gladiadores así es mi buen toni pérez quien ya va arribando es el cuadrilátero como yo te lo mencionaba legendario de una gran dinastía sin embargo vamos dando paso al sonido local para que nos dé las indicaciones vamos a dar tres minutos una vez realizados esos tres minutos los bajazos se activan escucharon acabaron los tres minutos los bajazos se activan los bajazos es hasta que toquen el suelo la eliminación es arriba de la tercer cuerda lindio tercer cuerda y hasta que toquen el suelo por eso señores y señores ¡Col! ¡Lizamos! así es amigos de CL Conce ya lo dijo el tour y comenzamos con esta batalla campal todos contra todos cuando vemos como Rey Titán por ahí recibe de ese lazo al cuello al buena monra que ya está sufriendo por ahí mientras vemos como Litio patea zonas blandas de Sureño Fly y la porra Sureña metiéndose por ahí con el mismo Litio el príncipe del raquetazo sufriendo ante los embates de estrella celestial vaya contienda tan interesante mi buen Litio así es mi buen Litio Tony ahora sí que vamos como está ahora sí sufriendo Sureño Fly en base de Litio Pantera de Occidente ahora sí que en base de alas de fuego y pues posteriormente así cada elemento ya como en el vals como en las bodas como en los 15 años tomó su pareja y empieza al son de los golpes al son de los raquetazos mi buen Tony a marcar su ritmo y su pauta así es vemos como Sureño está siendo castigado delante de su porra por ahí la porra siendo un elemento cuando vemos como ya el mismo Sureño demostrando calidad reaccionando y poniendo en su lugar a este Linux que me lo tenía muy bajado vemos también a Monra haciendo lo propio lo propio perdón y los chicos maravilla por ahí castigando una y en otra ocasión a Golden Silver pero Golden Silver sacando el colmillo estrella celestial diciendo que todavía no es hora de los fajazos y Pantera de Occidente descansando Milik así es mi buen Tony ahora sí que está sacando un poquito el colmillo largo y retorcido demostrando ahora sí esa mentalidad esa capacidad de mejor esmerarse estar atento y pues no desgastarse sin embargo ya ahora sí que el mismo Sureño Fly lo está lastimando en sus extremidades y pues tiene ahora sí que alas de fuego el buen el buen príncipe del raquetazo a su merced con esas patadas ese jarabe y tapatío y pues en el esquinero en la parte inferior vemos al mismo Amonra castigando a Litio ahí estrangulándolo con la suela de su bota ahora sí que estos contendientes están muy concentrados en aplicar castigos sin embargo pues hay que recordar mi buen Tony que tres minutos nada más en el centro del ring y una vez que cada elemento pise el suelo como tal vienen los castigos vienen los golpes ahora sí que viene lo sabroso de esta contienda así es cuando vemos como ya el mismo príncipe quiere bajar a Linus Linus no no se deja convencer él ya estaba por ahí preparándolo cuando vemos como el príncipe del raquetazo por ahí sometiendo a este chico maravilla vaya golpiza me le está parando vemos a Monra como es castigado con este lazo al cuello y Pantera de Occidente sas por atrás me lo sorprende en mi league estaba bastante por ahí fuera de control y conteo de cuenta regresiva ya va en el seis mi league así es mi buen Tony nada más que no azoten esos cinturones que me traen malos recuerdos no no te creas ahora es un chiste y ahora sí ya los leñadores pueden empezar a dar fajazos y los mismos ahora sí que el público tiene que estar atento mi buen Tony los de la primera fila no vaya a ser que por la emoción ahí les den un recuerdito para que se eduquen así es cuando vemos como ya bastante preparados por ahí digamos que hasta calentando el cinto vemos a este Tiger Trueno como está por ahí pendiente Pantera de Occidente en contra de Amonra vaya batalla random se están dando esta noche mi league y los golpeadores los leñadores por ahí muy atento ya vemos como Sureño Fly no quiere no quiere sucumbir y vemos como Golden Silver está siendo castigado yo no sé qué están esperando para bajarlos del ring ya queremos ver fajazos así es mi buen Tony ya estamos esperando que un elemento se descuide que pierda la concentración y ya empezaron ahora sí que hasta el mismo referee está haciendo de las suyas y hasta el mismo hipócrita le está tocando por todos esos malos conteos que ha hecho en las contiendas así es vemos como Rey Titán la persecución se da por todos lados y como niño que se quedó en las maquinitas me lo fajean pero vaya a resaltar tremenda patada acaba de de impactar el buena Monra en contra de la humanidad de Pantera de Occidente que ya no está viendo lo duro sino lo tupido ahora vemos como ya Litio lo está también castigando y Legendario se está dándose un festín de aquellas Estrella Celestial en la persecución se incorpora después de vaya tremenda fajiza Pantera de Occidente por ahí no se quiere rendir oponiendo resistencia y solamente logra darle un giro mi link así es mi buen Tony ahora sí que los leñadores están muy pendientes de las acciones sin embargo ahí en el esquinero veo como quieren despojar de su máscara creo que es al buen Dracos al buen Dragus lo tienen a su merced ahora sí que a pesar de ser muy cortos de edad están teniendo rivalidades interesantes ya que cuando ellos debutaron o pasaron al siguiente nivel dijeron que ellos no le tienen miedo a nada y se pueden medir hasta un mismo Rayman un mismo gallo si fuera necesario así es bien lo comentas mi link cuando vemos como ya se están incorporando algunos gladiadores a Golden Silver no lo han visto ya le estaban echando el ojo pero se se incorpora rápidamente al cuadrilátero cuando vemos como ya estos muchachos que llevan el cinto se están dando un festín de aquellas mi link vemos como Golden Silver impacta esas patadas en cascada y aprovecha para bajar a Linux de tremenda patada en zonas blandas así es mi buen Tony ahora sí que están todos contra todos dándose hasta para llevar ahí por si alguno no trajo topper pues que aproveche que ya aventaron uno al suelo ahora sí que viene hasta las cámaras empieza a corretear empieza a brincar ahora sí que están como niños chiquitos en festival correteándole dándole su recuerdito así es vemos como se dirigió prácticamente al palco de CL11 en buena estrella celestial lo alcanzaron lo sorprendieron y la batalla está pero con todo Pantera de Occidente por ahí devolviendo no buscando quien se la hizo sino quien se la pague y por ahí maltratando al mismo Sureño lo lleva con este suplex vaya castigo implementado Sureño quedando en malas condiciones Litio impartiendo rudeza vaya que veo más de uno dándose ahora sí que el quien vive Milik así es mi buen Tony ahora sí que se están dando el quien vive cuando vemos con eso las horas y que los chicos maravilla están castigando a Golden Silver y pues los leñadores están muy atentos a todas las acciones que puedan suceder en el centro del ring ahora sí que se están percatando de todo lo que puede llegar a pasar y pues ahora sí que esta contienda está bastante interesante más que interesante Milik batalla campal ya teníamos tiempo que no veíamos algo de este estilo le gusta mucho a la gente nos gusta mucho a todos porque todos los gladiadores dan la capacidad y no importa por aquí las alianzas vemos como Pantera de Occidente ahora está siendo castigado por Sureño Fly que ya le quiere arrancar la capucha yo por ahí metiéndose Pantera de Occidente reaccionando y también dándole un par de cachetadas a este muchacho Milik al igual vemos como ahora sí que en el esquinero otra vez mi buen Tony esas tapas que esta noche las quieren arrebatar las quieren quitar ahora sí que estos jóvenes traen mucho coraje mucha frustración en este combate y pues ahora sí que estar pendientes no vaya a ser que estos muchachos algún elemento de esta contienda sea partícipe de la lucha en jaula que se viene para el aniversario de la GDL GDL Mania ahora sí que estar pendientes de nos pudiéramos llevar una sorpresa y que alguno de estos elementos esté incorporado en esa contienda como bien lo comentas Milik no lo dudemos porque vaya que tienen con que esta noche estos muchachos que entregarse vaya que si tienen una responsabilidad esta noche arriba del ring que esperemos que hoy saquen estrella celestial ya bajó varias veces del cuadrilátero ya lo vemos bastante lacerado de los fajazos Milik pero aún así siguen la contienda demostrando valentía demostrando fortaleza como bien lo comentabas Milik recordar que tenemos próximamente la GDL Mania ya se anunciaron grandes sorpresas en este cartel esperemos ver cuando veamos como Sureño Fly ya aquí en el palco de C.L. Conce ha recibido a fajazos por aquí ya ya me interrumpieron viene Pedro Pirata Morgan se presenta Milik gladiadores importantes cuéntame más al respecto de esta GDL Mania así es mi buen Tony ahora sí que como tú mencionabas ahora sí que programación lanza la casa por la ventana viene Pedro el Pirata Morgan ahora sí que el rey de los siete mares del cuadrilátero viene a imponer su ahora sí que su nivel su dinastía no viene solo viene el hijo del Pirata Morgan ahora sí que otro legado viene también si no mal recuerdo el heredero de los misterios ahora sí que grandes sorpresas tenemos para esa batalla la lucha en jaula 12 máscaras en juego vamos a ver quién es el perdedor esa noche y pues próximamente ahora sí que programación de GDL va a estar revelando poco a poco el cartel y va a dar a conocer cómo cómo se finaliza ahora sí que de manera espectacular si no mal recuerdo Milik y a razón de que pase alguna otra cosa recuerdo que Rayman y Macabre se lanzaron un reto por las cabelleras para la GDL vamos a ver cómo se dan las cosas vamos a ver cómo avanzan y qué es lo que estaremos viendo Milik cuando vemos cómo ya legendario continúa por ahí impartiendo castigo en corta de este ave de fuego y Sureño Fly impactando tremenda patada en contra del buen Pantera de Occidente que ya tiene ratito engarzado con este muchacho como que ya se cayeron mal Milik así es mi buen Tony como yo te lo dije de esta contienda puede salir algún participante para esa lucha en jaula de 12 máscaras ahora sí que estar pendiente de las acciones de esta contienda y de lo que pueda surgir en las próximas semanas ahora sí que Arena GDL programación ha estado presentando grandes carteles al igual el próximo 16 de marzo aquí en la Arena GDL vuelve a venir Fenix Manía con una sorpresa que tú no podrías esperar y solamente te puedo decir que es ahora sí que el trauma para todos aquellos que tenían un trauma de pequeños pues el trauma número 2 va a estar haciendo acto de presencia ahora sí que aquí en la Arena GDL acompañado de Rayman para hacerle frente al macabre y al gallo por ahí me dijo ahora sí que un rumorcillo que el trauma quiere venirse a medir ante macabre al llaveo y el contrallaveo así que vamos a ver qué sucede al igual va a haber una lucha de poder a poder por el honor como es Obed Junior Lunatic Fly Miedo Extremo Cíclope Brian Villa y The Lyrics recordar mi buen Tony que Rayman y el gallo lanzaron un reto o más bien buscaban una oportunidad de medirse ante Miedo Extremo y Cíclope ya que ellos son los máximos exponentes de la lucha extrema allá en Ciudad de México Zona 23 y sus alrededores y pues ahora sí que a esperar próximo 16 de marzo Arena GDL The King The King Phantom va a estar presente perdón aquí trayendo máximos exponentes de la arena de Ciudad de México así es bien lo comentas Milik presentándose grandes estrellas ya nuestra querida Arena GDL cada vez regalándonos mejor y mejores y mejores eventos y pues prueba de ello es lo que se nos viene Milik cuando vemos como ya quedan menos gladiadores al centro del cuadrilátero vemos como Litio impartiendo rudeza en contra de Sureño Fly Golden Silver por ahí castigando al príncipe del raquetazo a Monra y Linux también muy atento cuando vemos como es Sureño Fly el que es correteado con la fajista pero también legendario muy astuto se incorpora a la brevedad al cuadrilátero Milik así es mi buen Tony ahora sí que la contienda está candente ya hubo un eliminado vamos viendo cuántos eliminados más hay ahora sí que aquí es como un estilo Royal Rumble ahora sí que quien salga por encima de la tercera al parecer es quien queda eliminado si no creo que es por cuenta de tres o rendición ahora sí que mi buen Tony vengo un poco perdido ese viajecito que nos echamos allá por Ciudad de México nos trae un poco un poco atarantados hoy es que no es para menos bastante gladiadores un gran compromiso cuando vemos como Litio lo están le están dando la fajista de su vida yo creo que ni su mamá se la dio cuando vemos como ya Linux está siendo castigado por parte de por parte del legendario vemos como lo lleva y lo proyecta pero le lanza estas pinzas bastante bastante efectivas bien acertadas en contra de este muchacho y el buen ave de fuego castigando a Golden Silver ya lo vemos haciendo de las suyas en las grandes ligas así es mi buen Tony ahora sí que vemos como los chicos maravilla están sacando todo el poder toda la casta por la casa ahí queriendo lanzar ahora sí que a Golden Silver y sin embargo vemos posando a Sureño Fly como está aplastando con sus sentaderas al mismo legendario pasándose las cuerdas y dándole una patada de recuerdito ahora sí que estos jóvenes tienen que demostrar mi buen Tony GDL manía está a la vuelta de la esquina prácticamente ya estamos a unos días unas fechas más unas semanas más unas horas más y yo sé que esta arena GDL en su nueva faceta va a reventar si el año pasado y antepasado la arena GDL aventó la casa por la ventana y hasta el momento ya nos dieron una sorpresa si están aventando la casa por la ventana el día que el cartel salga completo a la luz aquel que no compre su boleto es porque se quedó dormido así es recordar viene la secta también Milik así es viene aquí para presentarse cuando vemos como ya los fajazos están a la orden del día por parte de estos gladiadores los que continúan al centro del cuadrilátero ya bastante desgastados ya bastante lacerados por ahí sufriendo las inclemencias de la batalla cuando vemos como allá nos lanzan al mismo legendario le están dando una chacaliza entre todos se están dando grasa Milik así es mi buen Tony ahora sí que entre todos se están dando grasa si tenían cuentas pendientes recuerditos batallas donde no quedaron a gusto pues aquí es el momento de demostrar sacarse esa espinita y si no es aquí pues por qué no en Gedelemanía ahora sí que Gedelemanía mi buen Tony solamente Gedelemanía es lo que tengo como ese salto que acaba de pasar sobre la tercera cuerda Estrella Celestial también por ahí ya fuera de esta batalla vemos a Sureño Fly en contra de Amonra una batalla muy interesante que por el momento Amonra está sacando la peor parte siendo castigado y como bien lo decía la peor parte y vaya fajista truena en toda la GDL Milik se están dando con todos estos muchachos los muchachos que ya salieron yo creo que lo mejor es que se vayan al asadero a disfrutar de alguna de alguna de las especialidades de la casa la torta gallo la hamburguesa gallo la Rayman un dogo un dogo legendario unas alitas la clásica la clásica birria en orden taco dorado taco blandito aquí a dos pasos de la GDL Milik así es mi buen Tony ahora sí que nada más de escucharte ya me dio hambre el asadero aquí afuera de la arena GDL que mejor mi buen Tony que venir a gozar una noche de lucha libre y posteriormente ahora sí que dijera el buen Jonathan Ortiz para bajar avión para bajar colchón pues irte a cenar con familia con amigos con tu novia y en el caso de las chicas claro que debe de haber alguna dama que te invite a la lucha pues que se lleve a su caballero a cenar ahora sí que pasar una noche amena después de sacar el estrés de toda la semana mi buen Tony qué mejor manera que rematar de una vez aprovechando que está excelentemente delicioso y pues no te cuesta nada está aquí afuera de la arena gdl así es nuestra querida arena gdl cuando vemos como ya uno más fuera de esta batalla solamente están quedando los mejores y mi gallo esta noche milik es legendario porque es el que le va más condiciones milik así es mi buen Tony ahora sí que legendario es hasta el momento quien podríamos decir que tiene la mejor experiencia o la mayor experiencia en el circuito al igual sus compañeros no se quedan absolutamente atrás vemos como Golden Silver queda en el filo del ring ahora sí que en la ceja del ring y un descuido como en este momento y prácticamente queda eliminado así es nada más tres gladiadores Amonra Sureño el mismo Dracos y vemos como legendario por ahí está siendo castigado por este muchacho anterior faceta recordamos que era el Arlequín y Amonra por ahí dándose ese duelo directo con Sureño Fly quien impacta este tremendo raquetazo lo lleva lo impacta y vaya patada le da le rompe todo el océano mi link así es mi buen Tony ahora sí que como tú mencionas lo está partiendo en dos y vemos como la cuerda quieren sacar al mismo legendario están batallando tanto Sureño Fly como el buen mismo Dracos y el que ya lo está castigando al igual de la misma manera es Amonra ahora sí que es Amonra que ha estado seriecito está tranquilito pues también pintaría para ser uno de los favoritos mi buen Tony ya que se adapta a cualquier compañero pero pues hay que recordar que maneja el bando rudo y por fin logran sacar un compañero pero al parecer no es eliminado solamente recibe de los fajazos así es vaya fajiza me le están dando comienza la persecución se incorpora bastante lacerado este muchacho pero parece que para los otros es un juego como vemos cuando Amonra quiere deshacerse del mismo Sureño Fly lo lleva con este golpe de antebrazo lastimándolo dejándole en malas condiciones y ahora por ahí haciendo este castigo directo al cuello bastante bastante interesante esta contienda este duelo directo cuando legendario y Amonra ya están haciendo vaya sociedad interesante impactando esta muralla en la humanidad del buen Sureño así es mi buen Tony ahora sí que están atentos a estos cuatro contendientes muy pendientes de lo que puede pasar quieren tener ya un ganador se están organizando están haciendo su dupla su tercia para eliminarlos ya que al parecer en mano a mano no pueden y al parecer lo quieren lanzar al vacío están amenazando con lanzarlo y así así lo complementan lo lanza cual si fuera muñeco de trapo por encima de la tercera quedando totalmente descalificada quedando legendario Amonra y Dracos vaya valentía fortaleza resistencia por parte de estos gladiadores que aparte de los castigos que se han llevado por parte de los rivales vaya fajiza ya me les acaban de pegar a todos hace unos instantes los compañeros de abajo burlándose de ellos jugando por ahí con la psicología de estos muchachos cuando vemos como ya Dracos y Legendario están haciendo alguna equipo lo está traicionando Miley que está pasando lo está chacaleando y Amonra por ahí y Dracos ahora sí con esta sociedad sociedad de traidores no creo que dure mucho Miley así es mi buen Tony ahora sí que quedan solamente tres Dracos el buen Amonra y el y ahora sí que el rey del raquetazo ahora sí que quedan quedan pendientes ahí y se dejan perdón corrección tiene razón porque el rey del raquetazo de la arena GDL es el mismo Rayman el de casa y este es el príncipe ahora sí que pues los dos tienen manita pesada tienen manita acelerada dijera aquel meme y pues aquí vemos como Legendario saca ventaja en hacerlos trompicar hacerlos chocar y marcar sus diferencias a pesar que están haciendo equipo hace un momento y él está aprovechando para tomar un poco de aire ya ves bien lo comentaba que está haciendo Legendario está ganando la batalla por encima de la tercera elimina a sus dos rivales dos por uno vaya manera de llevarse la contienda por parte del legendario heroicamente te lo dije Mildic el legendario era el bueno así es mi buen Tony ahora sí que el ganador es legendario todos los leñadores se suben no están conformes por ahí veo hasta el mismo Hoss Daniel que se quiere subir ahora sí que anda con todo el Hoss el Hoss anda feliz el ganador de esta contienda mi buen legendario después de tanta batalla de leñadores no olvidarse que esta noche tenemos un gran cartel mi buen Tony Pérez viene Brian Villa viene Legallo viene Rayman viene Macabre desde Michoacán Hades ahora sí que un gran gladiador Crazy King que lo hemos visto anteriormente en la arena Roberto Paz Indio Cherokee también de la Roberto Paz y pues el hijo pródigo Paimon una vez más una noche más aquí en la arena GDL y en la lucha superestrella tus favoritos los Clown Dr. Clown North Clown Surgeon Clown contra tus otros favoritos mi buen Tony Pérez los Pogos aquí mis únicos favoritos y te voy a aclarar son nada más y nada menos que los Gallens Clown esos rudos consentidos de la GDL por ahí al mando del Dr. Clown este rudo que va que vuela para leyenda de aquí de la GDL Milik cuando vemos como ya la lucha ya esto ya es extra ya hay un ganador de acuerdo a las reglas pero no sé que están haciendo estos muchachos si continúa la batalla no le estoy entendiendo Milik porque continúa la batalla así es mi buen Tony esto ya es extra ya hubo un ganador estos muchachos se emocionan están felices de la batalla ahora sí que esto ya es extra mi buen Tony quedaron candentes las acciones quedaron pues prendidos quedaron ahí con ganas de ya que sea ese aniversario de GDL y por qué no sacar la casta en esa lucha en jaula y a base de sillazos ya están incorporándose para castigar a Pantera de Occidente que mi buen Tony Pérez ya hemos visto en anteriores jaulas participar a Pantera de Occidente quien ya tiene experiencia y ha salido avante salvando su tapa así es vaya contienda el conflicto se calentó subió de tono salieron ardidos los perdedores vemos como ya la máscara del legendario fue blanco de estos chicos maravilla y ya piden por ahí la voz vamos a escucharlos los perdedores Ustedes tres tiene muchas y eso me gustaría una lucha con las dos y seis diez ceremonias en el que se deseen la lucha y la lucha ¡Vale! 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 y vaya contienda se subió de tono un poco confundido porque ya no sé aquí estoy viendo veo a sureño con la máscara de estrella a legendario no sé quién sea ya me vamos a seguir escuchando y me parece Y así es como finaliza esta contienda Amigos de CL Conce Batallas muy importantes Muy interesantes Se lanzan retos para la Gedelemanía Sigan con nosotros amigos seguidores de CL Conce Viene lo mejor de esta noche